Y desde aquí saludo a mi querida Renata Turrent. Querida Renata, gracias por tu paciencia, pero pues siempre creo importante, bueno, lo más importante de Sin Censura, la voz del pueblo. Mi querida Renata, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Por supuesto, mi querida Vicente. Además, es una gozadera poder ver a los héroes y heroínas de por allá. Justo ahorita les escribí en el chat, de verdad que es un placer escucharlos, verlos y qué emoción el foro que están haciendo mañana. De verdad, el trabajo que tú haces en compañía de otros youtuberos, de otros compañeros periodistas y por supuesto de la gente que te sigue y te quiere, es de verdad transformador, querido Vicente. Es un honor estar contigo. Gracias. Oye, Renata, tú eres asesora en políticas públicas y me imagino que estás siguiendo lo que ocurre alrededor de nuestro país. Un tema importante es la legalización del aborto en Quintana Roo. Dame tu análisis, tu opinión acerca de este tema. Claro, bueno, a mí siempre me gusta empezar el tema del aborto recordando que creo que nadie, ningún ser humano está a favor del aborto, ¿no? Nadie queremos que eso suceda, nadie, las mujeres no se despiertan diciendo ay, si quiero abortar, ¿no? Si no es una situación muy compleja, muy difícil. Yo afortunadamente no he tenido que pasar por eso, pero sé por otras compañeras que lo han tenido que pasar, que es algo muy fuerte y muy duro, por lo que nadie quiere pasar y por lo que todo mundo, más bien los gobiernos, las feministas, toda la gente se usa como un último recurso, ¿no? Que en realidad lo que sabemos y lo que se busca desde el movimiento feminista es reducir el número de embarazos, sobre todo embarazos adolescentes, por supuesto, pero cualquier embarazo no deseado, ¿no? Nadie quiere llegar a esa circunstancia, pero lo que sí sabemos por la evidencia es que la forma de evitar o reducir los abortos nunca se pueden erradicar, pero sí reducir, pues es con anticonceptivos gratuitos, con educación sexual científica, etcétera, ¿no? Lo que sabemos también por la evidencia es que la criminalización del aborto no reduce el número de abortos, ¿no? En los países donde se criminaliza, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos de criminalización del aborto es El Salvador y es uno de los países que más tiene abortos inseguros, inseguros, por supuesto, porque no es legal y donde se mueren más números de mujeres. Entonces, lo que sabemos por la evidencia es que cuando se legaliza el aborto no es que suba el número de abortos, ¿no? Se mantiene bastante similar el número, pero sí se erradican las muertes maternas y también, pues, por supuesto, las mujeres y los médicos que a veces también van a la cárcel, pues dejan de ir a la cárcel. Creo que aquí la disyuntiva no es si estamos a favor o en contra del aborto, creo que nadie estamos a favor, sino más bien si estamos a favor de que una mujer se vaya a la cárcel por tener que verse obligada a recurrir a un aborto, ¿no? Esa es en realidad la pregunta, ¿no? Nadie estamos a favor del aborto, pero la solución para bajar el número de abortos, pues, es otra, no es la criminalización, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que las mujeres, muchas de las mujeres de la 4T, hablamos de que la legalización es una cuestión de derechos para que esto deje, para que las mujeres dejen de ir a la cárcel o morir, ¿no? Y que busquemos la reducción del aborto por las vías que la evidencia nos dice que sí funcionan, que es en los anticonceptivos. En este sentido, Morena ha sido el único partido político, bueno, aquí en la Ciudad de México fue el PRD en ese entonces, pero bueno, la izquierda mexicana materializada en el partido Morena, digamos, o en su forma electoralmente hablando, siendo Morena el partido que encabeza la izquierda mexicana, ha sido el único partido que ha logrado despenalizar el aborto en ya nueve estados, ¿no? Ahora el último siendo Quintana Roo. Esto, por supuesto, es un llamado a otros partidos, sobre todo algunos partidos que se tratan de colgar del movimiento feminista o de las causas feministas, hablo en específico de movimiento ciudadano que legislativamente, que de manera de administración pública de los gobiernos que ellos encabezan en Nuevo León y en Jalisco, pues se comportan mucho más como el pan, ¿no? Pero que en la retórica han sabido que se ponen el pañuelo verde, que ponen ahí en sus redes sociales, pero que en realidad, pues ellos podrían haber pasado, por ejemplo, en el Congreso de Jalisco ya la legalización del aborto y no lo hacen. Entonces, es una hipocresía tremenda salir a decir que son progresistas, que creen en las mujeres, que Morena, y luego atacar que el presidente y que Morena son machistas cuando eso es falso, ¿no? Cuando en realidad el único partido político que ha logrado despenalizar el aborto, es decir, que las mujeres dejen de ir a la cárcel, porque además de todo, dicho sea de paso, hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia donde dice que es inconstitucional la criminalización del aborto. Entonces, de ahí al siguiente paso, pues es la legalización para que los servicios de salud pública locales puedan ofrecer ese servicio y no sigan cuidando en la clandestinidad. Y yo cierro este tema nada más diciendo que entiendo perfectamente, siempre platico, esta clase la doy yo, ahí en la UNAMI, siempre platico que mi suegro, por ejemplo, él está en contra del aborto porque considera que está mal, porque es médico, y yo creo que hay argumentos muy válidos, ¿no? Y que yo, a diferencia de otras compañeras feministas, sí creo que hay que hacer una labor de explicar por qué esto es un tema de derechos, ¿no? Y que en realidad es que nadie estamos a favor del aborto, simplemente que la legalización permite que las mujeres no se mueran, sobre todo las mujeres pobres, porque yo les aseguro que las mujeres ricas nunca se van a morir en un aborto inseguro porque lo que hacen es que se suben un avión, vienen a la Ciudad de México y lo hacen. Entonces, el aborto no se puede evitar, no se puede evitar, desgraciadamente es un último paso, entonces mejor busquemos la forma de que no haya abortos inseguros y que más bien busquemos la forma mediante la distribución gratuita de anticonceptivos de evitar que una mujer se vea en la necesidad de llegar a una situación pues tan complicada como esa, mi querido Vicente. Oye, mi querida Renata, y en otro tema que quiero que me ayudes a analizar, porque estamos estamos en plena discusión, debate sobre la reforma electoral y los del INE están defendiendo como gato boca arriba sus privilegios. Estaba leyendo este artículo que publica sin embargo MX, el INE tiene casi dos mil quejas por acoso, discriminación, venta de citas, nepotismo, cohecho, tráfico de influencias. ¡Ah, cabrón! Y estos son los que se defienden y dicen hay que proteger al INE. No, pues creo que hay que hablar sin censura de eso, Renata. Totalmente, mi querido Vicente. Es un muy buen artículo, si no lo han leído lo pueden leer, ahí está también la videocolumna. Yo, a mí me gustaría empezar esta pequeña aportación diciendo que reconozco el triunfo discursivo que logra ser la derecha en cuanto a el gran funcionamiento, el presupuesto gran funcionamiento de los organismos autónomos en nuestro país. La derecha ha sabido instalar esta idea en el imaginario colectivo o en la narrativa pública, quizá no en el imaginario colectivo, pero sí en la narrativa pública de que los organismos autónomos son igual a transparencia o son igual a buenos funcionamientos, mejores prácticas, etcétera. Y esto lo logran hacer porque dominan los medios de comunicación y entonces ahí logran instaurar estas ideas que no se sostienen en la realidad. Cuando vemos los datos justamente de organismos como el INE donde están envueltos en muchísimos escándalos que claro, también el Poder Judicial, también otros organismos u otras instituciones del Estado mexicano, pero que en otros espacios del Estado mexicano, en otras instituciones del Estado mexicano, se reconocen estos problemas y se tratan de avanzar. El caso más obvio es el Ejecutivo, el Ejecutivo reconoce, el presidente López Obrador siempre reconoce que hay un elefante reumático que se tiene que limpiar, que se tiene que desterrar la corrupción de las instituciones mexicanas y se trabajan al respecto. El problema con estos organismos autónomos es que ni siquiera se reconoce el problema. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a limpiar todos estos problemas de nepotismo, de discriminación, de violencia contra las mujeres, de corrupción? Porque mucho de este artículo habla sobre estos estudios que estos organismos autónomos contratan para, la verdad es que para lavarse la cara, el último ejemplo que vimos en el INE fue esta gran investigación que hizo, que mandó a hacer Lorenzo Córdoba para decir que el INE prácticamente es el ejemplo mundial de cómo tendrían que funcionar las instituciones cuando son estudios carísimos que no, por lo menos tendríamos que estar discutiendo si vale la pena gastar dinero público en ese tipo de estudios. entonces yo lo que creo que este tipo de información a lo que nos debe llevar es de regreso a la reforma electoral donde se plantea uno la disminución del presupuesto público tanto a los partidos políticos como a el instituto lo que sería el INEC el Instituto Nacional Electoral y de consultas aunado a muchísimas otras cosas democráticas que hemos platicado en este espacio pero que además permite que los y las consejeras uno se reduzca el número pero que además se elijan mediante el voto popular entonces de esa forma el pueblo tiene el derecho de decir oye no esta persona no está representando lo que yo considero lo que el pueblo considera que son los valores democráticos de nuestro país o no yo no considero que el INE debería de estar gastando en esto o no yo no considero que el INE pueda mantener esta falta de transparencia en sus procesos de por ejemplo contratación de estudios externos en estas cosas que no sabemos ni siquiera cómo se gastan y por qué se gastan entonces creo que pues esto llega en un buen momento para que se tenga un debate serio que la primera vez que salió la la reforma electoral o cuando se lanzó la iniciativa pues la oposición como tú ya bien decías trató de bloquear la la discusión pero que en realidad es que es una discusión importante el centro de la discusión es si el INE de hoy nadie es que nadie está pidiendo que se desaparezca el INE eso es una falacia que ha querido instalar la 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 derecha en nuestro país lo que se está planteando es si el instituto electoral mexicano está a la altura del pueblo y de la transformación en la que estamos en el momento histórico que estamos hoy yo creo que no yo creo que hay adecuaciones que tienen que hacer en cuanto a presupuesto en cuanto a quién elige quién lo maneja en cuanto a cómo se maneja pero habrá gente que diga no si el INE es perfecto buenísimo vamos a debatirlo el problema de la vez pasada cuando salió esta iniciativa es que le hicieron un cerco sanitario a la discusión que creo que en esta ocasión afortunadamente no se va a poder mantener ese cerco de información y que vamos a tener una discusión mucho más robusta mucho más profunda como la hemos tenido con la reforma eléctrica como la tuvimos con la guardia nacional y qué mejor que este tipo de discusiones públicas que antes se pasaban por abajo del agua que antes se pasaban en lo oscurito y calladito y nadie nos enterábamos ahora toda la gente todo el pueblo de México pueda tener una opinión y que los representantes en el congreso recojan esas opiniones de la gente y como lo dice su nombre representantes populares que ellos vayan y ellos y ellas vayan y depositen eso que recogen del sentimiento de la gente en sus votaciones en el legislativo mi querido Vicente perdón 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 te mando desde San Francisco California desde el conocido como Union Square un abrazote Renata abrazote a Renatititititititita y por qué nos cerramos invitando a la gente para que te siga en los espacios que conduces en tus redes sociales gracias mi querido Vicente te mando un abrazo a ti y a todos los héroes y heroínas migrantes de allá de Estados Unidos a mí me encuentran en arroba rturrent ya regresé un poco a Twitter ahí me pueden encontrar también en mi Instagram arroba rturrent todos los miércoles me pueden ver en el aquelarre y también los invito a leer la revista sentido común así sentido ahorita se los pongo en el chat pero sentido revista sentido común MX donde todos los meses estamos hablando de diferentes temas importantes de la vida pública y tenemos columnas diarias buenísimas entonces pues allá nos pueden encontrar mi querido Vicente un abrazo a ti a todo el equipo de producción y sobre todo a la querida audiencia que queremos tanto tanto en este en este espacio claro que sí un abrazo Renata Turrent hablando con nosotros sin censura